Dios está operando tu cuerpo Dios está sanando una infección dentro de ti Que está normalizando tu organismo El Espíritu Santo está viniendo con unción sobre ti ¿Dónde está la pastora? Yo sé dónde Dios está haciendo el trabajo Usted le va a decir al final Ponga su mano, te vas con el vientre Dios comienza a hacer el trabajo ahora allí Normalizando todo tu organismo Sanándote y liberándote con el poder del Espíritu Santo El Espíritu Santo de Dios viene como fuego sobre ti Y está liberándote, sanándote, haciendo la obra allá ¡Aplausos! ¡Sinamarco! ¡Sinamarco! ¡Gracias! ¡Cinamarco! ¡Aplausos! El Espíritu profético. Estás dentro de tu vida, me dice el Espíritu Santo. Yo te levanto como una santista profética. En un nivel muy alto. El Espíritu Santo me ha mostrado que tú te gozas cuando escuchas alabanzas proféticas. De algunas almanes muy conocidas que cantan con unción profética. Y dice el Señor, mi función profética también está sobre tu vida. Tú no lo sabías. Dios te ha enviado en esta noche a decirte que esa revelación profética para adorar está en tus labios. Dios comenzará a tener encuentros personales contigo a solas. Dice el Señor, estate más a tiempo a solas conmigo. Porque yo haré fluir cántico nuevo. Y quiero que escribas esos cánticos, dice el Señor. Porque yo voy a usarte. Y a través de esos cánticos vas a profetizar. Y la gente va a ser liberada. Va a ser tomeada. Y ser llevada a niveles diferentes. De unción, de adoración. Es lo que tú querías. Y es lo que yo te doy, dice el Señor. Es lo que tú me habías pedido. Y es lo que yo confirmo en esta noche. Dice el Señor, yo voy a hacer la obra. Yo voy a hacer la obra, tu hija. Pero una sola cosa te pido. Que te tomes de mis manos. Que ya no me dejes, no me abandones. No corras a mí solamente cuando me necesitas. No corras a mí solamente cuando estás mal. Porque yo te he mostrado mi gloria y te amo. Yo hago la obra, pero es para que te agarres de mí. Y que te pongas de una vez por todas a servirme, dice el Señor. Yo sé todo lo que te pasa. Yo sé todo lo que te sucede. Yo voy a liberar. Jogar en tu casa. Voy a ser monstruos. Jogar en tu casa. Levanta tus manos aquí ahora. Levanta tus manos. Yo no sé si habrá alguien más. Si Dios me manda, usted levanta sus manos. Yo voy a pedir al Espíritu Santo que ahora sacuda este lugar por su presencia. Vamos, levante su mano. Abra su boca. Abra su boca y adórale. Abre tu boca y adórale ahora. Adórale ahora. Para el Espíritu y el tanto profético viene ahora sobre usted. Ahora reciba, 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 reciba. Reciba, 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 comienza a adorarle. Alábele, 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 alábele. Abre su boca para adorarle. Abre lenguas, abre las lenguas del Espíritu. Abre las lenguas del Espíritu. Reciba, 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 reciba. Reciba el toque de Dios. 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 Recibe, 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 recibe. Recibe el renuevo, recibe el renuevo, recibe el renuevo. Aquí estoy para renovarte, dice el Señor. Aquí estoy para renovarte, para renovarte. Recibe, 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 recibe. Recibe, 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 recibe Hay más, hay más, hay más 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 Recibe, 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 recibe Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe, recibe Tengo más, tengo más, gratis el Señor Tengo más, tengo más, tengo más Recibe, 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 recibe Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe, recibe recibe, recibe, recibe ahora, levanta tus manos el Espíritu Santo viene sobre ti el Espíritu Santo viene sobre ti el Espíritu Santo viene sobre ti ahora la presencia de Dios toca tu vida yo te estoy abrazando, dice el Espíritu Santo adórame adórame, adórame, adórame las lágrimas van a empezar a blotar porque mi presencia está volviéndote las lágrimas van a comenzar a brotar porque mi presencia se está volviendo yo te amo desde esta edad te amo desde esta edad porque en esta edad voy a lanzar tu vida, dice el Señor urrame, adórame, adórame presencia de Dios las lágrimas comienzan a brotar en ti es mi presencia es tu Espíritu que te rodea adórame, adórame adórame recibe, recibe, recibe recibe, recibe recibe, recibe trae gozo, trae gozo recibe, recibe 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 el gozo recibe, recibe, recibe recibe, recibe, recibe recibe, recibe recibe, recibe, recibe recibe, recibe, recibe recibe, recibe, recibe recibe, recibe, recibe Vamos adorame, adorame, reciben, reciben, reciben! reciben, 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 reciben!! reciben, reciben.. Receben, reciben, reciben Presencia deluyos Presencia, presencia, presencia Des interés Ven están ba richandadatta Es má.. nada má Mez Mez Recíbelo, 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 recíbelo. No sólo Dios, no sólo Dios. Recíbelo, 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 recíbelo. Dios, Dios. Yo te reguebo, dice el Señor, yo te reguebo, yo te reguebo, yo te reguebo. Presencia de Dios, presencia de Dios. Hay presencia de Dios aquí. ¡Recibe el reguero de Dios en tu vida! ¡Recibe el reguero de Dios en tu vida! ¡Presencia, presencia, presencia, presencia! ¡Adórale, adórale, 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 adórale! ¡Esta es una generación nueva! ¡Esta es una generación nueva! ¡Tu tiempo no ha terminado, hijo mío! ¡Tu tiempo no ha terminado! ¡Todavía te quedan muchos! ¡Y todavía hay cosas que yo quiero hacer contigo, dice el Señor! ¡Recibe el reguero de Dios en tu vida! ¡Presencia, presencia, presencia! ¡Vamos, adórale, 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 adórale! ¡Mi corazón me mandará al sol! ¡Vamos, adórale, adórale, adórale! ¡Vamos, adórale, 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 adórale! Mi corazón, entona mi corazón, cuándo es el Señor, cuándo es el Señor, cuándo es el Señor. Mi corazón, entona mi corazón, cuándo es el Señor, cuándo es el Señor.